Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, yo creo que la marcha fue un resultado más allá de lo esperado. Claro. Siendo realistas, siendo objetivos, el ciudadano se desbordó. Claro. O sea, salió la convocatoria, se lanzó las convocatorias por los diferentes medios y redes sociales. La gente manda un mensaje muy claro diciendo al oficialismo, al gobierno, haz todo lo que tú quieras, pero aquí no te metas. Exacto. Al INE no te metas. Es una institución que ha costado muchos años de ir construyendo la democracia a través de esta institución y en el país, de lo cual el ciudadano se siente orgulloso. Claro. Sí habrá algunos temas en los cuales no estén de acuerdo los ciudadanos, porque te lo dicen claramente también, o sea, los sueldos excesivos, etcétera, pero también hay que poner las cartas sobre la mesa de cómo están la distribución de los recursos y el cuarto representa también el gran recurso.